Las nuevas oficinas municipales situadas en las tenencias de Alcaldía de Cancelada e Islave y en la antigua Casa Consistorial evitarán a personas mayores y desempleados tener que desplazarse al edificio Puerto Sol a solicitar exenciones en la tasa de basura. Estos departamentos ya están abiertos al público y los principales beneficiarios serán los mayores, puesto que la gran mayoría de este sector de la población reside en el casco urbano. Se abre sobre todo para que el acceso de los mayores sea mucho más cómodo. No es lo mismo donde estaba situado anteriormente, que me parece que era Padre Cura, en el Centro Cultural Padre Manuel, no es lo mismo que en donde están censados el 80% de las personas mayores de Estepona, que es en el casco urbano. Según las ordenanzas municipales, quedarán exentos de pagar basura quienes tengan ingresos anuales no superiores en dos veces y media al IPREM. El plazo de solicitud está abierto hasta el 9 de septiembre, coincidiendo con el periodo de pago voluntario. No obstante, desde estas nuevas oficinas se podrán realizar también otros trámites. Y además, en la nueva oficina que se abre ahí permanentemente, se va a tratar el tema de volantes de empadronamiento, el tema de certificados digitales y el tema de recepción de documentos. Todo esto se va a hacer desde esa nueva oficina, que estará ubicada en el centro de Estepona. Entre el 4 y el 6% de la población total de Estepona podría tener derecho a quedar exenta de pagar la tasa de basura, según los datos de la Delegación de Hacienda. Los interesados deben recoger y rellenar el formulario, aportar un justificante de ingresos de toda la unidad familiar y el último recibo del IBI o de basura.